El joven Neyver Ramos Asprilla, residente del barrio Miraflores y quien cuenta con 17 años de edad, se encuentra desaparecido. Así lo dan a conocer sus familiares, quienes han manifestado no saber nada de su paradero desde el pasado 7 de diciembre del 2023, cuando se dirigía hacia el barrio Los Pinos. Neyver se dedica a oficios varios y se le pide a quien lo haya visto por favor comunicarse al teléfono celular 310-635-4166. Gracias por ver el video.